¿Qué es la ortodoncia invisible? Bueno, vamos a estar presente con NOURAX, ortodoncia invisible, que es una manera distinta de hacer ortodoncia, ya que es una ortodoncia que se basa en alineadores de acetato que, puestos en la boca en una secuencia, permite conseguir movimientos dentarios, varios cambios en la alineación y en la ubicación de los elementos dentales. Esta técnica, digamos, lo interesante que tiene es que se basa en sistemas de simulaciones 3D, lo cual nos permite una gran predictibilidad a la hora de diagnosticar. Entonces, el ortodoncista, que es quien determina el plan de tratamiento de su paciente, envía a la empresa todos los medios diagnósticos para que ésta pueda ejecutar el plan de tratamiento del mismo, simularlo en 3D, el ortodoncista lo recibe y a partir de eso puede hacer sus correcciones y luego pedir, sí, ya, los alineadores para el desarrollo del tratamiento. Sí, tanto el software como la producción es toda cordobesa. Los sombracos son alineadores, sí, y son removibles. El paciente puede quitarlos cuando desee para higienizarse, para alimentarse. Son muy cómodos, muy estéticos. Realmente felicitar al colegio en sus 50 años, agradecemos a las autoridades que están y a todas las que han estado porque a través de ellas han hecho posible que la institución pueda llegar a cumplir los años y, por supuesto, a todos los odontólogos que formamos parte de este colegio.